Valentín Pimentel Ruiz se alarmaron durante la mañana, cuando las llamas sofocaron y dejaron completamente calcinado un hogar tipo trailer, aquí en la colonia Lucio Blanco. Al momento el cuerpo de bomberos trata de mantener completamente despejado el lugar y tranquila la zona, ya que desafortunadamente una persona perdió la vida dentro del lugar. A continuación el capitán de bomberos de Pleas de Rosario. Un reporte por parte del C4, en el cual nos indican que había un incendio de casa habitación aquí en Lucio Blanco. Al llegar al lugar nos percatamos que había una casa móvil incendiada en su totalidad. Al estar controlando este incendio nos percatamos que al parecer había una persona dentro del interior. Ya al controlarlo en su totalidad, al hacer las removisiones de los escombros, se encontró un cuerpo de al parecer de sexo masculino. Ahorita estamos esperando las autoridades correspondientes para minimizar que es lo que haya sucedido y que tomen cartas en el asunto. Y pronosticamos que tal vez había dejado algo prendido, ahorita por las mismas condiciones del frío. O igual queremos percatar si hubo algún corto o algo, vamos a averiguar primero. Hasta ya tener bien atados todos los cabos, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Estaba incendiada en su totalidad. La víctima que se registra durante esta fuerte temporada de frío. Ya escucha usted la serie de recomendaciones que realiza el cuerpo de bomberos que usted debe utilizar en el hogar al utilizar algún tipo de suministro de calor. Con imágenes de Gerardo Sterna, información de Marina Zavala, CNR Noticias.